Me levantaría de pieza, me levanta un pieza, me levanta un saludo, no me da solida No solo no me consienta, no me interesa, no me interesa nada No me interesa nada, no me interesa nada, hasta que yo me comienza Y el polvo se quiso nada ¡Aplausos! Y le encanta soledad, compañera de la muerte, compañera de la muerte Y le encanta soledad, melancol y enfermedad, yo, la contrata suerte Tratando con su maldad, matarme sin poder verte Tratando con su maldad, matarme sin poder verte Matarme sin poder verte Matarme sin poder verte ¿Cómo querés que te olvide? Tu cuerpo en el sube son los que te mandaban y eso Que a mi corazón me impide, tan solo no me consigue La arena y la atrasada, por eso mi mera amada Quejaré que me aborvienta, hasta que yo me comienza El polvo se quiso nada ¡Aplausos! 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 ¡Opa! 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 Melancolía desierta, melancolía pasada, toda tuve mi cubierta, de mi amor embansamada, Hasta que yo me convierta en polvo ceniza o nada ¡Gracias! 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 Hasta que yo me convierta en polvo ceniza o nada